Así como entrenamos nuestro cuerpo para mantenernos en forma, el piano puede ser la clave para mantener nuestra mente ágil y joven. Hoy te voy a mostrar tres ejercicios que no solo mejorarán tu técnica pianística, sino que también mantendrán tu cerebro en forma. Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Arenas y les doy la bienvenida nuevamente a Pianonautas. En el video de hoy vamos a explorar cómo el piano puede convertirse en una herramienta super poderosa para fortalecer nuestra memoria y mantener nuestra mente ágil, no importa nuestra edad. Vamos a aprender tres ejercicios que no solo mejorarán tu técnica en el piano, sino que también te van a ayudar a mantener tu cerebro en forma y activo. Quédate hasta el final para descubrir cómo puedes integrar estos ejercicios en tu rutina diaria. Vamos a ir de una vez con nuestro primer ejercicio y les voy a mostrar de qué se trata. Este primer ejercicio nos va a ayudar a trabajar lo que es nuestra memoria espacial y también nuestra memoria auditiva. Entonces vamos por acá al piano, se los voy a mostrar y les cuento acá que tengo este elemento, esta pañoleta, ya les cuento qué vamos a hacer con ella. En este ejercicio vamos a buscar las notas en el piano sin verlas. Entonces por eso pues tengo que quitar las gafas, me voy a poner aquí la pañoleta, me voy a poner los audífonos para poder escuchar y se los voy a explicar. ¿Listo? Listo, ahí se oye el piano. Les cuento de qué se trata este ejercicio. Vamos a aprender a ubicarnos, además nos va a ayudar a que dejemos de utilizar para siempre el tema de ponerle papeles al piano. Vamos simplemente con nuestra memoria espacial a ubicarnos. Lo primero que voy a hacer es a buscar dentro del piano todos los grupos, por ejemplo, de dos negras. Recordemos que tenemos en el piano grupos de dos y de tres negras, ¿cierto? Aquí este de dos, ahí toqué uno que no era. Por eso les digo que les va a ayudar a mejorar su memoria auditiva porque también se van a dar cuenta y van a decir, no, eso está sonando como diferente. Acá hay otro de dos, por acá hay otro de dos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la nota de do. Vamos a poner una fácil. ¿Cuál es do? Recuerden, el grupo de dos negras es la tecla que tengo a la izquierda, ¿listo? Esa es mi primera nota, do. Entonces lo voy a buscar en el resto del piano. Entonces empiezo a jugar un poco acá. Mira, acá hay otro grupito de dos. Y las toco y digo, sí, miren, sí, estoy en lo correcto. Estoy tocando el otro do. Voy a buscar todos los do dentro del piano. Por acá tengo otro. Ahora voy para abajo. Entonces tengo que buscar todo mi grupo de dos. ¿Qué pasa si me equivoco? Por ejemplo, aquí me voy a equivocar a propósito. Bueno, ahí mi oído me está diciendo, oiga, eso no es la octava. Estas dos notas no son iguales. Acá sí estoy dando la octava. Entonces este ejercicio es lo más fácil, pues es iniciarlo con diferentes notas. Por ejemplo, ahora van a buscar la nota de fa. Lo mismo. Bueno, sol, vamos a poner sol. Que está en la primera mitad del grupo de tres negras. Entonces voy a buscar todos los sol. Por acá sol. Y por acá. Bueno, ahí pueden buscar todos los sol. ¿Listo? Con eso se aprenden a ubicar. Teniendo claro que el piano tiene grupos de dos y tres negras. Que son los que nos van a ayudar. ¿Cómo llevar este ejercicio al siguiente nivel? Es hacerlo con acordes. Entonces voy a poner otra vez, uno fácil, el acorde de do. Y entonces ahora con mi otra mano voy a intentar también poner diferentes do en diferentes posiciones del teclado. Entonces mira, aquí lo puse. Obviamente para hacer este pues ya hay que conocer cuál es la posición de do y qué notas tiene. Que tiene do, mi y sol. ¿Qué pasa si me equivoco? Por ejemplo, lo pongo acá. Bueno, se escucha ahí un poco de disonancia. Disonancia, no está sonando tal cual una octava. Entonces voy por acá, ahora voy por acá más arriba. Y háganlo con diferentes acordes. Por ejemplo, vamos con el acorde de la. Si, estamos en la. Si, estoy bien. Entonces voy y busco los otros la que tenga en el piano. Entonces ahora voy a buscarlo por acá abajo. Acá. Bueno, ahí ya estoy muy abajo. No pasa nada. Y van a ir jugando así a través de todo el piano. Entonces primero solo con las notas. Y luego lo van a pasar a acordes. ¿Qué nos va a ayudar este ejercicio? Bueno, aquí ya habiéndome quitado la venda y los audífonos. ¿Con qué nos va a ayudar este ejercicio? A encontrar la posición de las notas dentro del teclado, ¿cierto? Si nos ponemos a hacer esto como un reto personal. Por ejemplo, alguien que esté iniciando. Y no se sabe ubicar en el piano ninguna nota. Pues esto le va a ayudar un montón. Porque vamos a poder simplemente... Ya no va a tener que mirar las notas. Ya sé, ah, miren. La está en tal espacio. El grupo de tres negras. Entonces va a ser muy fácil. Ya después uno no piensa. O sea, eso ya no lo piensa uno. Sino ya es automático. No le dicen tal nota. Uno ya sabe dónde está. Entonces, ejercicio número uno. Vamos con el segundo ejercicio. En el que vamos a trabajar más nuestra imitación de sonidos y de ritmo. Nuestra memorización también, ¿cierto? Entender los patrones e identificar si son iguales o diferentes. Así que vamos a tener que tener toda nuestra atención aquí. ¿En qué consiste el ejercicio? Yo les voy a tocar un ritmo sencillo. No va a importar tanto qué nota estoy tocando. Sino que va a importar el ritmo que estoy haciendo. Entonces lo voy a tocar varias veces. Y después voy a tocar dos ejercicios. Y ustedes me van a decir... Me lo ponen en los comentarios. Yo después les digo cuál es el correcto. ¿Cuál es el que es igual al que toqué al principio? Entonces hago una muestra varias veces. Ustedes se lo memorizan. Y ustedes después... Yo les hago el examen, la trivia. Y me dicen cuál es el que es igual. Si el primero o el segundo. Entonces entrando en material. Recuerden, no importa qué nota es. Lo voy a hacer sobre una sola nota para que no nos confundamos. Entonces ese es el ritmo original. Vamos a llamarle. Vamos otra vez. Listo. Voy una vez más para que te lo grabes. Listo. ¿Qué figuras son? Si son corcheas, semicorcheas. No nos va a importar. Lo que va a importar es la esencia del ritmo. Pero te lo hayas memorizado. Ahora te voy a tocar dos versiones. La versión A y la versión B. Y tienes que adivinar. O no adivinar. Sino intuir cuál es el correcto. De acuerdo a lo que ya hicimos. Entonces aquí estamos trabajando mucho nuestra concentración. Se lo voy a tocar una vez más la versión original. El correcto. Ahora voy con el examen. Voy primero con el A y luego con el B. Ustedes me van a decir cuál es el que es el correcto. Si el A o el B. Voy con el A. Voy con el B. Son bien parecidos. Solo hay un cambio. Entonces díganme cuál es el correcto. El A o el B. Bueno. Les cuento que el correcto fue el B. O sea. El que es igual al inicial es el B. Podemos así hacer un montón de ejercicios. Alguien más se los puede hacer. O pueden buscar patrones rítmicos. Y ustedes mismos los pueden empezar a oír. Traten de imitarlos con su boca. Aquí lo que queremos desarrollar en nuestra mente es ese sentido de repetición. Primero reconocimiento. ¿Cierto? Este es un ritmo que tiene muy poquitas notas llamémosle. Pero así hay que empezar con fragmentos pequeñitos para que luego podamos ya ir avanzando. Este es nuestro ejercicio 2 que nos va a ayudar a mejorar la forma en la que captamos y escuchamos los ritmos. Y también la forma como lo reproducimos. Aquí la recomendación es que ustedes lo hagan. Tan, 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 tan. Háganlo con su boca, con su cuerpo. Y bueno, ya después pueden pasarlo al instrumento si quieren. Pero lo importante es interiorizarlo primero. Entonces una forma, una variación de este ejercicio sería ahora ponerle melodía. Entonces voy a hacer ya no enfocado en lo que es el ritmo como tal, sino en la melodía. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tocar un ejercicio, digamos, original, la base. Y luego voy a tocarlo, voy a tocar una versión A y una versión B. Y ustedes me van a decir si está bien o más bien. Si el que está bien es el primero o el segundo. Entonces estamos jugando, ya jugamos con el ritmo. Ahora vamos con la melodía. Aquí lo mismo, lo que estamos trabajando es en busca de mejorar nuestra memoria auditiva. Y también nuestra capacidad de recordar y reproducir ritmos y melodías. Entonces voy con el primero. No deberían ustedes ver el piano porque eso sería trampa. Voy yo a tocar una melodía varias veces. Memorícenla y luego les voy a tocar dos. Ustedes escogen cuál es la correcta. Fácil. Recuerden, acá no importa el ritmo. Segunda vez que se las toco y voy con la última. Ahora voy a tocar dos versiones. Ustedes me van a decir cuál es idéntica a esta que acabo de tocar. Si la primera o la segunda. Versión uno y voy con la versión dos. ¿Cuál es la correcta? Para el video y déjamelo en los comentarios y ya mismo te voy a decir cuál es. Bueno, la versión que es idéntica a la primera fue otra vez la segunda. Se las puse como para que sintieran un poco más el cambio y dijeran que está muy diferente. Tanto en ritmo como en melodía. Y les digo, buscamos mejorar nuestra memoria y la manera en la que captamos la música. Así que a practicar. Pueden hacer este ejercicio con amigos. De pronto, si tienen algún compañero de clase de su clase de música. Si están en una academia o con su profesor. Hagan estos ejercicios que son súper valiosos para nuestro cerebro musical. Así que vamos ahora con el tercer y último ejercicio. Y diría yo que es el más difícil de todos. Vamos ahora con el ejercicio número 3. Este es un desafío de tocar secuencias de notas. Y primero aprenderlas en un sentido y luego invertirlas. Tocarlas hacia atrás. Entonces hay que estar muy presentes en qué notas estoy tocando. Y en qué orden para luego cambiarlas. Se las voy a poner la primera un poquito más fácil. Y la segunda se las pongo un poquito más difícil. ¿Listo? Aquí ustedes sí pueden en sus casas inventar la secuencia de notas que quieran. Lo pueden hacer solitos y les va a empezar a trabajar su memoria para reproducir patrones. Y además eso que memorizamos, empezar a jugar con ese patrón ahora hacia atrás. Vamos a estar trabajando aquí nuestra agilidad mental. Entonces voy primero con un patrón. Se los voy a dar un poco desmenuzado. Vamos a hacerlo de a tres notas. Tres, digamos, tres paquetes de tres notas. Entonces va a tocar. Otra vez. Las notas son nueve notas. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. ¿Listo? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora la vamos a tocar hacia atrás. Entonces, pues acá fue fácil porque siempre lo hice subiendo. Entonces ahora lo voy a hacer hacia atrás. ¿Por qué se los dividí como de a tres? Para que sea más fácil aprenderse. Es más fácil, pues, aprenderse tres que memorizar nueve notas de seguida. Entonces ya vi que son tres paquetes. Entonces ahora voy a hacerlo hacia atrás. Vamos, el ritmo lo puedo mantener. Porque si no sería... Va a mantener como el ritmo que tenía antes para que me suene lo más parecido. Aquí no estoy jugando tanto con el ritmo, sino con la secuencia de notas. Entonces, hacia arriba era así. Ahora voy hacia atrás. Bueno, aquí está fácil porque si lo hice antes todo subiendo, ahora es todo bajando. Ahora lo voy a cambiar. Voy a hacer a veces subo, a veces bajo. Y hay que revisarlo con mucho cuidado. Voy a hacer también ya tres notas. Tres grupos de tres notas. Para que sea fácil. Entonces voy a tocar primero. Segundo grupo. Y miren como lo estoy haciendo en el orden. Yo toco una, subo y luego bajo. Otra vez lo toco de nuevo. Les digo las notas. Re, la, fa. Sol, re, si bemol. Luego do, sol, mi. Una vez más. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora vamos a tocarlo hacia atrás. Entonces acá hay que pensarlo un poquito más. Habla terminada en mi, ¿no? Ese era mi tercer grupo de notas. Voy para el segundo. Habla terminada en si bemol. Entonces esa va a ser mi primera nota. Y voy acá para la otra. Como lo hacía por ejemplo este grupo antes. Era re, la, fa. Entonces hacia atrás como sería. Fa, la, re. Aquí es empezar un poco a poner a nuestro cerebro. A voltear los patrones o las secuencias que me estoy aprendiendo. Pueden hacerlo con piezas que ya se sepan, por ejemplo. Y traten de pensarla de pronto por los bloques. Inclusive lo pueden hacer hasta el principio viendo la partitura. Y tratando de leerla hacia atrás. Como una forma un poco revolucionaria de empezar a estudiar la música. Pero lo pueden hacer a manera de patrones. Para ir viéndole a su cerebro de oiga esto. Quiero hacer esto al contrario. Ayúdenme a procesarlo. Pueden hacerlo con tres notas que ustedes inventen. Me parece que un grupo de tres notas está bien. ¿Cierto? De pronto ya meterle cuatro o cinco. Pues es un poquito más enredado. Entonces con tres notas está bien. Así que a practicar. Invéntense en ustedes. Los ejercicios se los pueden hacer. Ustedes pueden ponerle la cantidad de notas que quieran. Y les aseguro que si ganan esta agilidad. Bueno. Se van a empezar a desenvolver muy fácilmente en el teclado. Aquí estamos desafiando la capacidad de nuestro cerebro. De reconocer y reproducir patrones en diferentes órdenes. Hoy hemos explorado tres ejercicios claves que pueden ayudarte a mantener tu memoria activa. Bueno. Trabajando tu mente. Mientras disfrutas de la música. Si te ha gustado este contenido. Y quieres saber más sobre cómo el piano puede ayudarte a mejorar tu agilidad mental. Te cuento que dentro de poco estoy preparando un entrenamiento enfocado en estos temas. Y también, bueno, cómo disfrutar del piano mientras recibimos todos esos beneficios que nos trae. Tanto de relajación, de desarrollo personal y por supuesto también los cognitivos. Te voy a dejar el enlace en el primer comentario y en la descripción. Bueno y por acá también. En este momento todavía no está el registro para el entrenamiento que vamos a tener. Va a ser a finales de este mes. Entonces, sin embargo, te voy a dejar ahí algún enlace. Ya sea para que te unas a nuestra comunidad. Si estás viendo este video dentro de unos días. Ya estará el registro. Y si ves este video después del entrenamiento. Bueno, vas a poder registrarte para que veas las grabaciones. El entrenamiento va a ser en vivo. Va a estar súper bueno. No se lo pueden perder. Este entrenamiento estará enfocado en ayudarte. Bueno, primero aprovechar tu tiempo libre y cultivar un nuevo hobby, una nueva pasión como el piano. Y también mostrarte cómo aprovechar todos los beneficios cognitivos que trae el estudio y el aprendizaje del piano. Para obtener más información recuerda, simplemente ve al enlace que te deje y comienza este emocionante viaje musical. Gracias por acompañarme en este video. Deja un like si te gustó y no olvides suscribirte para que estés al tanto de los nuevos videos y nuevo contenido que estemos haciendo. Nos vemos en una próxima clase. Y mientras tanto, sigue tocando y fortaleciendo tu mente gracias a la música. Hasta pronto.